Música ¡Gracias por ver el video! ...de ver a la Virgen en su ermita y traérsela de nuevo a la Iglesia de San Juan. Faltan poquitos minutos, ya se van viendo cómo van apareciendo las carretas participantes en este año... ...y vamos a ver cómo se presenta ese ambiente. Vamos a ir unos minutillos a publicidad mientras se terminan de preparar todas las carretas... ...y volvemos con este directo en Canal Coim Televisión. Pues ya vamos viendo cómo van llegando esos romeros y romeras... ...pero si algo es bonito de esta romería es ver cómo las familias enteras... ...vienen preparados para vivir la romería, con sus caballos ataviados debidamente... ...aunque lesionados, cuéntame qué te ha pasado lo primero. Que me he caído jugando fútbol en una comunidad. Pero eso no te va a impedir disfrutar de la romería, ¿no? No. ¿Verdad? No. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de la romería? ¿Venir con el caballo, venir con la familia? Estar todos juntos y disfrutar con los caballos con mis amigos y con mi familia. Con tu familia. Hace ya mucho tiempo que no teníamos romería, ¿no? ¿A cuántas ganas había ya? Muchísimas. No podía dormir ni esta noche. Está faltado el sueño, ¿no? De los nervios. Sí. Bueno, ¿y cómo se llama ella? Telanda. ¿Telanda? ¿Cuántos años tiene? Cuéntame un poco, porque la vemos que es muy noble, ¿no? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? 19. Ya es una adulta. Sí. ¿Y qué tal se porta con la romería, con los colores y con el ambiente? Se porta muy bien, muy noble. ¿La hermana también preparada? Sí. Cuéntame, porque os vemos a todos ataviados. ¿Cuántas ganas tiene ella en familia de disfrutar? Bueno, pues después de dos años por el virus, pues tenemos muchas ganas de disfrutar. Y de llevarlo, sobre todo ellos, que son los que disfrutan. Bueno, y la pequeñita, seguro que no lo recuerda muy bien, porque a ella la ha pillado la pandemia casi de lleno, ¿no? Ella fue muy pequeña, un año, pero ya va más grande y va a disfrutar más. Bueno, os deseamos que lo paséis fenomenal en familia, a disfrutar. Venga, hasta ahora. Pues ya vamos viendo cómo se van retirando y vamos viendo cómo van entrando ya las carretas en esta Alameda de Coín. Vamos viendo ya ese colorido, los trajes, las flores, que es lo más importante de la romería. Disfrutar del color y de la alegría que conlleva llegar a la Virgen, llegar a esa ermita y ver a nuestra patrona. Y disfrutar de dos días intensos, porque no olvidemos que son dos días repletos de actividades, misa en honor, recorrido, entrega de premios. Y veremos a ver esos bueyes que es la estrella de esta romería. Vamos a seguir viendo un poquito y nos vamos unos minutillos a publicidad, mientras que van terminando de llegar las carretas y vamos viendo cómo se va llenando la Alameda poquito a poco. Seguimos en directo desde la Alameda de Coín y ya faltan poquitos minutos para que arranque esta romería, Gloria. Tu primera romería como hermana mayor. ¿Cómo te sientes? Porque supongo que ya nos comentaba los más pequeñitos que no han podido dormir durante toda la noche. No te quiero preguntar cómo habrás pasado la noche. Imagínate pensando en que todo salga bien, de que la Virgen nos acompañe en este camino. Y con muchas ganas después de dos años, muchas ganas de romería. Hay mucho trabajo detrás de todo esto, ¿no, Gloria? Mucho, mucho. De hecho, llevamos un mes de mayo agotador, pero merece la pena. Cuéntame cómo ha sido ese mes, porque sabemos que no habéis parado, que la gente tenía muchísimas ganas de volver a la ermita, de retomar ese contacto con la Virgen en su casa. Pues mira, la Iglesia ha estado en todo momento llena de peregrinos, con unas ganas de ver a la Virgen en su santuario y nosotros muy contentos de ver esa afluencia de Coín en tu ermita. Pues te deseamos a ti también un feliz camino y que todo transcurra con la normalidad que siempre transcurre, con la gente con la alegría, con la devoción y con las ganas de pasárselo bien en la compañía de familiares y amigos. Sí, yo pido que responsabilidad en el camino y que no olvidemos todo a lo que vamos a la ermita, que es a rendir el honor a nuestra madre, la Virgen de la Fuensanta. Así es, pues señor alcalde, también había ganas por parte de la corporación de retomar este pulso con la ciudadanía, retomar el color, esa alegría que tiene todos los ciudadanos por la romería, porque es la fiesta que más congregación de personas tiene en Coín, esa devoción por la Virgen es lo más importante. Por supuesto, del Ayuntamiento teníamos muchas ganas después de tres años de parón debido a la pandemia de poder hacer la romería y bueno, yo creo que al final siempre es un acto tradicional de Coín, por supuesto, pero un acto también como lo religioso y de fe. Es la patrona de Coín, todo el pueblo de Coín se vuelca desde los más pequeñitos hasta los más mayores y bueno, viendo las calles llenas de gente, ella con esas caritas de ilusión que se puede ver, pues siempre nos hace muchísima ilusión. Yo quiero agradecer a todas las personas que han hecho ese gran esfuerzo, a la hermandad, a voluntarios que hay mucho también, de servicios operativos que se han dejado la piel en la última semana para que esté todo en perfecto estado. Yo creo que vamos a pasar un día estupendo. Yo creo que lo más bonito es ver a esas familias enteras como van debidamente ataviadas, ¿no?, y verlas con la ilusión que vienen a celebrar la romería. Por supuesto, precisamente lo que decimos, todos lo hemos visto desde pequeñitos, lo hemos vivido con nuestros padres, con nuestros abuelos, las generaciones van avanzando, pero bueno, la tradición no se pierde y yo creo que eso es fundamental, tenemos que apostar por esta fiesta tan importante para todos nosotros, por nuestra patrona, por supuesto, y yo creo que, como decía, va a ser un fin de semana excepcional y acompañado por el pueblo de Coín y por supuesto con la Virgen de la Fuensanta. ¿Preparado para el camino? Por supuesto, estamos preparados. Muchísimas gracias, alcalde. Bueno, el director espiritual, Pepe Amalio, yo creo que también por parte de la parroquia de San Juan había muchísimas ganas, ¿no?, de comenzar esta romería y de ver cómo culmina con el fervor de todos los ciudadanos. La verdad es que es un mes precioso, cuando hemos ido diariamente a celebrar allí, viendo que la gente peregrinaba a la ermita, cada uno con sus intenciones. El otro día le explicaba a una gente que me preguntaba el sentido del lampadario, de encender una vela, ¿no?, y aquello les hizo pensar, ¿no? Yo creo que es un mes que nos volcamos con la Virgen, aunque la Virgen está todo el año en nuestra vida, ¿no?, pero de una forma especial y, bueno, culminarla con la romería después de estos tres años que hemos estado con estos parones y tal, que había que estar, pero, bueno, yo creo que se nos ponen los pelos de punta a ver que volvemos a la normalidad y que vamos a tener un fin de semana, un fin de semana que se prevé muy bueno, para compartir la fe, por un lado, y compartir la alegría, las dos cosas son importantes, ¿no? Así que desea al pueblo de Coim todo lo mejor para este fin de semana. Ahora vienen las bendiciones, que es como arranca, como debe de arrancar, ¿no?, esa bendición para todos, para que tengamos un buen camino de ida, pero también de vuelta. Claro, exactamente. Ten en cuenta que esto es una peregrinación. Peregrinar es caminar sintiendo que Dios camina contigo y va hacia una meta, que es, en este caso, la Santísima Virgen de la Fuensanta. Qué mejor peregrinación que esta, ¿no? Y, bueno, pues le pedimos al Señor que nos ayude a caminar, a peregrinar también en la vida, sintiendo que Él está con nosotros, ¿no?, siempre. Y bendecir, ese acto de bendecir, pues se bendice todo lo bueno. Y, en este caso, el ponerse en camino es digno de bendición. Además, la Virgen de la Fuensanta no solo tiene devotos en Coim, sino que vemos como numerosas personas de toda la provincia vienen a rendirle homenaje, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya sabes que Coim no hay en todos lados, en el mundo entero. Pero es verdad que el Coim no tiene la capacidad de transmitir eso que siente a los demás, ¿no? Y conozco gente que no es de Coim, pues que te preguntan por la Virgen y tal. No sé, yo creo que, además, es muy entrañable la vocación de la Virgen de la Fuensanta. Les deseamos un feliz camino de ida y de vuelta también. Claro, además, nos acordamos que mañana es Pentecostés, está el rocío también, que coincide. Pues desde aquí también nos unimos a esa peregrinación y a todos esos rocieros, que todos estamos en torno a la Virgen, ¿no? Muchísimas gracias a los tres. Buen camino. Buen camino a todos. Pues seguimos, Alberto, si te parece, vamos a ver el ambiente que ya se vive en la Alameda. Ya vamos viendo cómo se va llenando de color, de caballo, porque sería una romería en honor a la Virgen de la Fuensanta sin los caballos. Vamos viendo cómo van llegando, cómo se va llenando poquito a poco. Y es una alegría de ver cómo la gente retoma el pulso a esta fiesta en honor a la Virgen de la Fuensanta. Vamos a seguir en rigurosos directos hasta que terminen las carretas de pasar. Vamos a ir unos minutos a publicidad, pero nos vamos a mover para que vean el ambiente en directo. Y les vamos a ir mostrando en directo cómo van a ir pasando todas las carretas en dirección a la ermita, a esa ermita tan especial que tenemos en el municipio. Buenos días a todos en este día grande de Coim, que es el comienzo de la romería de Nuestra Señora de la Fuensanta. Después de todo el mes, caminando, peregrinando hacia su ermita, hoy en este fin de semana lo dedicamos a ella. Peregrinamos, caminamos con fe, sabiendo que Dios camina con nosotros, igual que en la vida, en este fin de semana que hacemos de romería. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen por todos nuestros mejores deseos, en especial por aquella gente que sufre, que lo pasa mal, y por toda la gente que tiene una gran devoción a la Santísima Virgen de la Fuensanta. Estén presentes o nos puedan ver en directo a través de los medios de Canal Coim, a los que agradecemos su trabajo. Agradecer a todo el excelentísimo Ayuntamiento de Coim por toda la colaboración en este gran día, en esta gran organización que es la romería. Agradecer a la hermandad, aquí a mi derecha tengo a la hermana mayor. Agradecer a todo el equipo que trabaja con ella para que salga una romería genial, donde no haya problemas. Y yo, en nombre de Dios, en este momento voy a bendeciros, voy a bendecir todas nuestras mejores intenciones, y os deseo un buen camino a todos, y que, bueno, pues como en el camino tendremos momentos de desánimo, tendremos obstáculos, pero siempre con ganas podremos llegar a la meta, que es la Santísima Virgen de la Fuensanta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Tú que nos dejaste a María, tu madre, como madre nuestra, para que la acogiéramos en nuestra vida, nosotros la llevamos en nuestro corazón. Hoy caminamos hacia su casa original, que es la ermita de la Virgen de la Fuensanta. Te pedimos que nos ayudes a caminar, dando buenos pasos, haciendo todo el bien que podamos, como en la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Este Ave María se lo vamos a dedicar a los enfermos, a los impedidos, devotos de la Virgen de la Fuensanta. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues termino con la bendición. En este caso, con agua bendita. No es agua fuerte. Es agua bendita. Está fresquita, también es verdad. Pero bueno, seguramente que nos vendrá bien para iniciar el camino. Que seamos felices haciendo felices a los demás. Podemos caminar en paz. Gracias. 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 ¡Gracias! Nos vamos a ir unos minutos a publicidad y les vamos a mostrar cómo sale el inicio de esta romería 2022. Unos minutillos de publicidad y volvemos en directo de nuevo en Canal Cointelevisión. ¡Gracias! Pues ya estamos preparados aquí, al pie del cañón, para ver cómo van llegando las primeras carretas, cómo va llegando esa comitiva primera de la romería 2022. Pero ya vemos cómo la gente está esperando, no solo la gente de Cointelevisión, sino la gente de dónde venís. Nosotros venimos de Bélgica, pero vivimos aquí en Cointelevisión ahora tres años. Es la primera vez que vamos a ver, después de Corona, la romería. Bueno, ¿y cómo os esperáis la romería? ¿Qué os han contado de la romería de Cointelevisión? ¡Oh, que es muy espectacular! Cae mucha gente, ropa es muy bonita y yo veo caer a mucha gente. Va a ser espectacular. ¿Y cómo habéis llegado de Bélgica aquí a Cointelevisión? ¿Cómo ha sido esa transición? ¡Oh, nosotros debemos viajar mucho! Y yo he visto que Andalucía tiene todo para vivir. El sol, la gente muy amable y la fiesta, seguro. Por eso. Lo tenemos todo, ¿no? Vosotros tenéis todo y nosotros muy felices aquí. Me has dicho tres años, pero no te veo yo con pinta de irte de nuevo. Creo que esos tres años se pueden alargar un poquillo más, ¿no? Lo mismo tenemos que adoptar y quedaros aquí empadronados. Sí, sí. Es muy bien. ¿Cuántos sois? Nosotros, yo tengo mi padre que vive también aquí, mi padre y la gente de mi casa rural, Hacienda Guaro Viejo. Y también a Linda, la mujer de mi padre y los otros, gente. Todos los que estamos ahora con Jace y mi marido viene ahora con mis dos niños. También. Pues deseamos que disfrutéis de la romería como merecéis. Sí, va a ser muy espectacular. Vamos a disfrutar. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ti. Buen día. Buen día. Pues ya vamos viendo cómo van los caballos abriendo el paso a esta comitiva de la romería 2022. Porque son los que tienen que abrir. Es lo que manda la tradición. Como pueden ver, pues están todos los efectivos de seguridad. Guardia civil, policía local, sanitario, protección civil. Están todos preparados para que no falte ni un solo detalle y que todo transcurra con total normalidad. La verdad es que siempre en nuestra romería la gente se comporta debidamente. Y afortunadamente nunca hemos tenido que lamentar daños personales graves. También es gracias a todo ese esfuerzo de todos los cuerpos de seguridad del Estado que también están aquí presentes. Alberto, pues ahí llega la comitiva. Mi cámara es Alberto Vega, que no lo veis, pero está aquí justo detrás. El artífice de estas imágenes y en la televisión allí en la redacción central también está nuestro compañero Salvador de la Rubia para que también puedan ver en sus casas todas estas imágenes en directo. La comitiva ya está aquí, ya vamos viendo la primera carreta. Pero también vemos a los hermanos de la Vera Cruz que están también en la Casa Hermandá para ver de pasar también a estos romeros y romeras de coin. Y sin embargo cuando duermo sin ti contigo sueño y con todas si duermes a mi lado y si te vas me voy por los tecados como un gato sin dueño. Y sin embargo cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo. Un buen champán francés, mi cena comérita para dos, siempre con otra amo, nunca contigo, quién sabes lo que digo. Porque una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de ser... Bueno, cuéntame, ¿cómo os sentís de retomar el pulso a esta romería? Hola, buenos días, ¿cómo vais? Pues muy bien, vamos empezando, pero vaya bien. La verdad que empezamos casi de nuevo otra vez, pero bueno, lo importante es que vamos a empezar. Bueno, cuéntame, porque vosotros lleváis muchísimos años viniendo a la romería. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Cuánto? Pues por lo menos casi 20. Yo, mi cuñada, toda la vida. Y había ganas ya de retomar la romería. Uy, qué pila gana, hijo, qué pila gana. Esto era una desesperación de vernos cómo estábamos. Y hoy vamos viéndolo y que ya todo tiene fin, aunque no se ha terminado, pero bueno, un poquito mejor va la cosa. Por lo menos vais la familia, vais los romeros. ¿Cómo habéis preparado esta carreta? ¿Con tanto amor de...? Uy, mucho amor, mucho amor, mucho amor. Este año más que nunca. Un beso para mis nietas. Tenemos una nieta nueva. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, que disfrutéis de la romería. Muchas gracias. Buen camino. Allí tenéis vuestra caseta para que toméis nosotros. Y ya sabéis, ¿dónde es? Nos vemos esta tarde. Esta tarde, esta tarde. Allí tenéis un... Buen camino. Gracias. Loli. Loli. Hija, ¿cuánto, cuánto...? Hombre, claro, no puede faltar aquí. Loli, ¿cuánto trabajo hay aquí detrás? Muchísimo. Ya todos sabéis que esto es muchísimo. Es mucho trabajo de muchas personas, porque esto una persona sola no lo puede hacer. Pero vaya, se hace con gusto. Y es como el refrán que dice, salna, con gusto no pica. Bueno, ¿qué te parece ver ya tantas personas ataviadas con los trajes, la familia, los pequeñitos? Esas futuras generaciones. Bueno, los pequeñitos. Yo ahora, como estoy este año en el souvenir, porque me ha tocado estar, tú no te puedes imaginar los pequeños, pequeños, como te hablan de la Virgen, como te piden los rosarios, que se lo tiene la madre que comprar. Niños pequeños y su madre mía. Y con una devoción y una cosa. Digo, es que esto sale de dentro, es que tiene que salir. Porque la Virgen siempre será nuestra madre y tiene que salir. Bueno, hoy es el primer día, falta toda la jornada, pero yo creo que el momento más especial, Loli, es cuando volvemos a ver a la Virgen de volver al Templo de San Juan. Pues sí. Este es un día muy especial para todo el pueblo de Coín. La persona ganadora, la carreta ganadora que se la trae, es una ilusión grandísima. Y que lo único que pedimos es que salga todo bien, que no pase nada, que la Virgen no extienda el manto bien grande y a disfrutarlo mucho. Te deseamos buen camino, Loli. Gracias a ustedes por el trabajo que hacéis. Muchas gracias, Loli. Gracias, adiós. Te doy las gracias, guitarra, por estar junto a mí siempre a mi lado y enjugar algunas lágrimas amargas de mis penas, tristezas y agonías. Por ser luz que alumbra mi camino, mi refugio de paz, mi norteguía. Gracias por esos momentos compartiendo conmigo tu alegría, tu gracia, tu salero y tantas cosas que me diste sin ver si merecía. Solo puedo decir desde mi alma, mil gracias te doy, guitarra mía. Gracias. 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 Gracias.